Falsa gurú. Falsa gurú es en una sección que vamos a tener en todos nuestros podcasts. ¿Por qué somos falsos gurú? Porque somos falsos gurú, idealmente. Porque la gente cree que somos gurú, pero nosotros no. ¿Gurú del amor? No, falsa gurú primero por Paquita Salas, porque toda la referencia que podamos hacer a Paquita Salas es poca. La hacemos. Y porque, sí, no somos gurús, pero la gente nos pregunta estas cosas muchas veces. Y nosotros respondemos. Y nosotros respondemos. Y esta es una pregunta real que probablemente será la que más hayamos recibido en Ever. ¿Cómo puedo conseguir novio? Te tienes que duchar. Esa es la razón por la que igual no estás encontrando novio y no encontrarás novio. Porque si te huelen los pies... A ver, a mí me gustan los pies que huelen, pero en la primera cita mejor. En la primera cita mejor no, ¿no? Dúchate. Cómprate mentinas. ¿Qué es eso? Mentinas de la boca, para que no te huelen la boca. Eso sí, es muy importante. A rata. A rata, total. Dúchate. Haz un poquito de effort. Cago en rosa. Un poquito, ¿no? Un poquito de effort. No, pero que no es eso. No es la primera cita. Es cómo conseguir esa primera cita. Duchándote. Duchándote primero. Si te duchas en las duchas del gimnasio, igual encontrarás. Ah, mira, en la ducha está la respuesta. En la ducha la respuesta. No con lo que decimos siempre. Escribe de un curso de fotografía. ¿Por qué? Porque aparentemente muchos maricones... ¿No se puede decir maricones? No sé si se puede decir maricones. ¿Le gusta la fotografía? No, que yo siempre les digo, el ejemplo de fotografía, esto siempre lo pongo por DM, ¿vale? Por privado. De verdad es que nos lo preguntan muchísimo y yo no sé qué decir, pero como confían en nuestra respuesta, pues le intento dar la mejor. Digo siempre el ejemplo de curso de fotografía o de lo que sea. De cualquier cosa que a ti te guste, te apasione, pues un curso de eso vas a conocer personas a las que también la apasionen y probablemente... Porque nosotros... A ver, nosotros no creemos en esto de que los pueblos opuestos se atraen. Entraen. Entendedme. No. No, la vida es muy larga y si no hay cosas en común, no. ¿Y por qué nosotros funcionamos? Porque tenemos mucho en común, la verdad. Porque estamos ciflados los dos. Y hacemos todo juntos, todo el tiempo. Pero sí. ¿A tu curso? ¿Grinder? Algo, sí. Si estás en tu casa, en tu sofá, llorando, que no encuentras novio... Claro, no va a venir así. El novio no va a aparecer. No va a venir así. No te va a aparecer el novio. No pasa nada. Bueno, nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Pero en principio no. Y eso fue el consejo de los falsos gurús.